Y ahí pusimos nuestro granito de arena porque creo que estamos del lado correcto de la historia. Ah, por cierto, qué pinche quemadota para Joaquín López Dóriga, para Carlos Lórez de Mola, para Carlos Marín, por las fotografías que se exhibieron en la mañanera. Yo no los veía muy cuestionadores de García. Nada más, quédate con quien te vea como Joaquín López Dóriga veía a Genaro García una vez. Nada más, híjole, mira, no, no, qué cosas, Joaquinito. No, 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 qué chulada de fotografías. No tienen la de Loret por ahí, de casualidad. Andaba una también, miren nada más, ¿quién le aprendió a quién en lo de los montajes? ¿Loret a García Luna o García Luna a Loret? Si el teacher era teacher del periodismo, ajá, García Luna era el teacher de qué, del narco. Y hay otra más, donde está el muy aceitado, ándale, mira, el muy aceitado Carlos Marín, director editorial en su momento de milenio, junto al presidente Enrique Peña Nieto, y efusivamente saludando ahí a Genaro García Luna. Mi querido, mi querido Jaime, ahora sí que qué bueno que no me dio la palabra el presidente, porque si no hubiera hecho referencia a lo que dijo en el juicio Edgar Beitia, que cuando fue con el exgobernador de Nayarit a un tour al búnker, ahí fue donde lo agarra, ahí fue donde lo agarró Luis Cárdenas Palomino y le dijo que la línea era el chapo. Y yo también quería preguntar si había entrada VIP para los periodistas, si había registro, porque puede ser, nadie lo ha preguntado, si hay inteligencia de que con el descaro que se manejaban, con la soberbia que se manejaban, si algún narco no se atrevió a visitar a García Luna ahí en el búnker. Pero bueno, mi querido Jaime, también escucho tus comentarios. Yo estuve muy atento a este recorrido. Te vi a ti y al resto de los compañeros que concurrieron hoy al búnker de García Luna. Y sabes que por un momento el ejercicio que ustedes hicieron hoy fue un ejercicio periodístico, pero a mí se me antojaba más bien como un ejercicio de arqueología política. En uno de los monumentos, en uno de los símbolos de lo que fue quizá un gobierno marcado por la necropolítica. Mira nada más esto. Que esta es una instalación, que es símbolo de lo que fue un gobierno corruptazo, criminal, y lo que se conoce como necropolítica, ¿no?, que es la privatización literalmente de los recursos del Estado y donde los gobernantes, donde los líderes políticos deciden literalmente quién vive y quién muere. Y todo esto en estos túneles soterrados, donde hoy ustedes fueron testigos de excepción. Es como si te hubieras trasladado a un pasado lejano, donde líderes políticos paranoicos, que además creían que lo podían todo, se edificaron este tipo de instalaciones que yo hasta la fecha me sigo preguntando, Vicente, ¿y para qué sirvieron? ¿Y para qué sirvieron? Sobre todo porque hoy sabemos que sirvieron para un carajo, porque Genaro García Luna durante todo este tiempo, durante todo ese tiempo había estado al servicio de los cárteles de la droga, lo mismo que el gobierno de Felipe Calderón. Por tanto, a mí se me hizo fascinante este recorrido. Ya los veía ustedes como arqueólogos, como antropólogos inocentes, asombrados de todo esto. Y es fascinante ver, ¿no? Es darle, es retroceder en el tiempo y pasar una de las páginas de los libros de historia nuestro que no se habían escrito, ¿no? Yo siempre sigo citando al maestro Paco Cruz cuando él dice, eran tiempos en que los periodistas no podíamos escribir ni decir lo que sabíamos. Salvo algunas excepciones, ¿no? Como el maestro Paco Cruz, que sí lo pudo plasmar en libros. Pero hubo una época en la que solos privilegiados llegaban a este búnker como Carlos Loret de Mola y te das cuenta de la actitud, el lenguaje corporal de Loret de Mola entrando ahí con Genaro García Luna, los dos partiendo plaza, partiendo plaza, dueños, dueños de ese poder, los dos que se beneficiaron tanto de esa época dorada para el calderonato, los dos llegan partiendo plaza, no se distingue quién es el funcionario, no se distingue quién es el corrupto, quién es el que anda en malos pasos y la verdad es que hoy sabemos que los dos andaban en malos pasos porque eran colaboradores en el peor sentido de la expresión. Yo no me puedo creer, porque mucho se ha dicho de Felipe Calderón, de si sabía o no, yo no me puedo creer que Loret de Mola no supiera, no supiera de la cercanía de Loret de Mola con los cárteles, no puedo creer que Carlos Marín, que también presumía de tener una gran proximidad, no supiera porque los rumores pululaban ya desde ese entonces. Así es que yo creo que este tipo de búnkers que son propios, hay lo que se conoce como la mentalidad del búnker, estos búnkers que se construían, los grandes dictadores, yo pienso por ejemplo en los dictadores de Corea del Norte que tienen a todo ese país con túneles soterrados, no paranoicos, siempre pensando que los van a atacar y siempre pensando en que ellos tienen que sobrevivir porque sin ellos el país no es nada. Yo veo en estos búnkers esta misma paranoia de un hombre como Genaro García que descubrió que era su refugio ideal y al mismo tiempo Paco recordaba temprano en la mañana y me acordé a raíz de esto, de lo que evocaba el maestro Paco Cruz, de una entrevista que hizo Felipe Calderón con la periodista muy famosa, ¿te acuerdas Vicente? Katie Couric, de Katie Couric, donde presentó el búnker, ¿no? Y claro, en aquel momento el búnker era presentado, wow, cuando no va más de una instalación hiper segura y claro, esta entrevista tenía como objetivo enseñarle a Estados Unidos que México estaba luchando contra el narcotráfico, tenía un búnker de lo más avanzado y entonces, claro, en Estados Unidos los congresistas o el público decía, wow, los mexicanos están construyendo túneles para protegerse de los bad hombres, de los criminales y los narcotraficantes. Muy bien, Felipe Calderón, muy bien, Genaro García Luna. Y yo siempre que veo este tipo de espectáculos mostrando lo que también evocó Paco, decía que eran los juguetitos, ¿no? Los juguetitos que tenían tanto Genaro García Luna como Felipe Calderón. Yo evocaba a veces como, a veces creemos que tener tecnología último modelo, tener lo más chiriburi de lo más chiriburi, ya nos convierte en algo distinto, en expertos, en honestos de la lucha contra el terror en aquel entonces, o lucha contra los cárteles de la droga. Pero yo, qué sé yo, por la experiencia de vida que tengo, te puedo decir que a veces un gran búnker no trae resultados aparejados, como ha demostrado ser este el caso, ¿no? Por más recursos, por más armamento que le suministró Estados Unidos a Felipe Calderón, pues lo cierto es que el resultado fue todo un desastre. miles de víctimas de más de 120 mil, tan solo en su sexenio, fosas comunes, en fin. Yo creo que el ejercicio de ustedes realmente fue muy interesante, muy interesante. A mí me encantó verlos a todos ustedes, garapiñados ahí, viendo a todos lados. Y por primera vez, periodistas, yo creo que es la primera vez que periodistas no comprados, no chayoteados, ingresaban a ese búnker, querido Vicente. Yo creo que ya pueden decir que me gradué y que ahora sí soy periodista. Ya entré a los lugares a los que entraba Loret, a los que entraba Joaquín, a los que entraba Carlos Marín, Ciro. Nótese mi sarcasmo. Le voy a...